Seguimos aquí en el Museo de los Huastecas, en la ciudad de Tampico, México. Estas cerámicas que vemos acá, bueno, todo esto es original, ¿no? Esto es lo que ellos, que pertenecen a la cultura prehispánica, hacían en realidad. Todas estas manifestaciones de los huastecas, todas estas representaciones han sido encontradas en las diferentes excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo en los lugares donde ellos estaban asentados. Eso simboliza el pensamiento. El pensamiento simbólico está reflejado en estas vasijas de calidad artística, con representación del alma, el maíz y el caracol recortado. Son imágenes inseparables. La una tiene que ver con la otra. Acá tenemos la diosa de la fertilidad. Es importante el tipo de toga que tiene. Para ellos eso tenía algún significado. Y ante todo, como quiera que esté la diosa de la fertilidad, sus manos, como se pueden apreciar aquí, están sobre el vientre, que es de donde emerge la humanidad. Acá podemos ver otra representación de la fertilidad. Observemos las manos. Para ellos eso era de trascendental importancia en sus esculturas. La fertilidad está referida no solamente a la mujer, sino también a la tierra. En ellos está siempre como algo recurrente el tema de la fertilidad. Ese es el dios del sol para los huastecas. Era fundamental el sol porque encarnaba la reconstrucción de todo. Era una manera de sanar las impurezas. El sol era el renovador de todas las cosas. Y en consecuencia, como todas las culturas precolombinas, prehispánicas, el sol jugó un papel preponderante. Y seguimos con el tema de la fertilidad, pero aquí encarnado en la figura masculina. Tratan de hacer una figura lo más perfecta posible. Pero entonces aquí, en vez de las manos sobre el vientre, que es la encarnación de la fertilidad femenina, aparece el aparato reproductor masculino representado de esta manera. Estas son otras piezas arqueológicas halladas, como digo, en las diferentes excavaciones que se han realizado por los arqueólogos de manera juiciosa y que han sido traídas aquí al Museo de los Huastecas en Ciudad de Tampico, en el país de México. Acá vamos a ver unas cerámicas hechas con la máxima tecnología de la época. Estamos hablando de 400 y 600 años después de Cristo. Y ya en ese momento ellos podían desarrollar una tecnología que les permitiera hacer este tipo de cerámica, que era algo revolucionario para su momento. Este es un panorama general de la parte inicial del museo. El museo no nació originalmente aquí. Fue traído hace 16 años. Diríamos entonces que fue en el año 2003. Y fueron concentradas aquí todas estas piezas, algunas de coleccionistas particulares que las donaron al museo. Si te gustó este video, dale un me gusta. Te sugiero, te invito a que te suscribas a mi canal. De esta manera podrás recibir, de forma oportuna, todos los testimonios que yo voy dejando a mi paso por lugares de interés como este. Lo cual te permitirán que un día, si vienes a Tampico, puedas visitar el Museo de los Huastecas. Te habló Jimmy Abdala.